Bueno, a continuación vamos a compartir los números del Departamento de San José en lo que respecta al COVID-19. Actualmente, activos en la Ciudad de Libertad hay 30. Un caso nuevo se registró en la jornada justamente de este martes y hay 6 recuperados de las últimas horas que, como recordarán, bueno, informábamos de los 46 activos. En las últimas horas se han dado de alta 6 y hay un nuevo caso en la Ciudad de Libertad. Por lo tanto, el total es de 41. En la Ciudad de San José de Mayo hay 30 casos activos. Se detectaron 5 nuevos en la jornada de hoy. En el balneario Quillú, 3 casos activos. No se detectaron nuevos en esta jornada. En Puntas de Valdés, bueno, hay 2 casos activos de COVID-19. Uno fue dado de alta. Había 3 en la última información que brindamos en Cele de Noticias. En Rafael Peraza, un caso activo. En Ciudad del Plata hay 33 casos activos, de los cuales 5 son nuevos de la jornada de este martes. Y en lo que respecta a la radial, bueno, el paciente que estaba con COVID-19 positivo fue dado de alta. En total activos 109, 8 recuperados. Los nuevos casos que se informaron en esta jornada son 11, 5 en San José de Mayo, 5 en Ciudad del Plata y 1 en la Ciudad de Libertad. Compartimos la palabra del director departamental de Salud, el doctor Antonio Atilio, haciendo referencia a estos números y al hecho de extremar todas las medidas y cumplir los protocolos de cara a estas fiestas tradicionales. El tema ahora pasa por mantener la situación, digo, yo diría que más que nunca necesitamos continuar con el criterio de la poca movilidad. En el departamento de San José, la situación ahora se ha establecido prácticamente, dividido en tres tercios sobre los casos, ¿no? Hay tanta cantidad de casos en Libertad como en San José como en Ciudad del Plata prácticamente. Se siguen bajando los casos en el bloque de Libertad, a pesar de que mantenemos un paciente internado que está en situación de internación en CTI. Y han aparecido casos en Ciudad de San José y en Ciudad del Plata. En este momento prácticamente la cantidad de casos es casi similar en los tres sectores del departamento. Se han mantenido encima de los 100 casos activos al momento y felizmente ahí logramos mantener el hilo epidemiológico en todas las casas y eso ha sido muy valioso para poder tener algunos cuarentenados que tenemos ahora, que hay casi 70, 80 cuarentenados a los cuales se les está haciendo hisopados al sextimo día y algunos convivientes. Y la situación y el hilo se han logrado mantener y bueno, eso es lo que nos ha permitido continuar en el desarrollo del tema. Yo más que nunca pido que hay que tener mucho cuidado en estos momentos que vienen las fiestas y pensar que es fundamental hacer uso de la inteligencia y de hacer lo que se denominan burbujas sanitarias familiares para que los festejos sean entre 10 y 12 personas intrafamiliares y no apostar a grandes fiestas ni a salidas. Y bueno, por supuesto con cuidados en el hogar también, con los barbijos y el distanciamiento, ¿no? Puntualmente para Ciudad del Plata se habló de esa intención de quizás hacer muchos hisopados, ¿no? Tomando en cuenta esa complejidad con el área metropolitana, ¿es tan así? ¿Se buscará hacer grandes jornadas como en su momento se hicieron acá en Libertad? Estamos haciendo ya tres veces más hisopados que lo que se estaban realizando y ya, tal como preveíamos, al empezar a hacer más hisopados íbamos a empezar a tener más casos. Yo estaba convencido de que por la situación demográfica del área y por la cercanía montevideana y porque los casos que estábamos teniendo en Ciudad del Plata eran casi el 80, 90% eran contagiados de Montevideo, era seguro que al empezar a aumentar la cantidad de hisopados íbamos a empezar a tener... Y bueno, eso se nos está dando. Pero bueno, a pesar de eso, la situación se mantiene controlada y Ciudad del Plata tiene casos contagiados en Montevideo y tiene uno fundamentalmente que ha generado como cinco casos vinculados a un brote del lado de Montevideo en un frigorífico pequeño de tipo avícola para pollo y eso, ¿está? Y después tiene algún otro brote intrafamiliar y no se ha descontrolado la situación. O sea, no hemos detectado circulación comunitaria sostenida, ¿no? Pero seguimos con el criterio del aumento de los hisopados y vamos en aumento franco ahí en esa zona con mucho esfuerzo de los prestadores. En toda esta área, ¿no? Incluso en Ciudad del Plata, Libertad, mucha gente se... Bueno, utiliza los medios de transporte, ¿no? Estas medidas que se han dado me imagino que favorecen, ¿no? Porque hay menos personas en los transportes interdepartamentales, sobre todo apuntando también, ¿no? A esta zona que tiene mucho contacto con Montevideo. Sí, es fundamental. El transporte es muy usado y la movilidad que existe entre el departamento de San José y el de Montevideo es marcada. Es un departamento que se mueve mucho hacia Montevideo y desde Montevideo hacia acá y especialmente en la zona sur del departamento. Eso siempre nos alarmó. Ahora ha habido todo un apriete y clavija fundamental a nivel del transporte interdepartamental. Hay mucho más control estos días al respecto. Se ha obligado al cumplimiento estricto del aforo. Las empresas están colaborando en ese sentido y eso yo creo que va a colaborar. Porque además preveíamos que iba a haber más movilidad y más aumento de movilidad estos días. Y bueno, esa situación era muy importante controlarla. En el SECOEL se analizó ese tema el día lunes en la reunión y las medidas que se han tomado a nivel de la Intendencia con el control sobre las empresas interdepartamentales de transporte han sido mucho más severas en este momento. Y bueno, estamos en esa línea y vuelvo a sortar a la parte social del tema que es fundamental ahora en estos días. Al comportamiento social adecuado. No se van a permitir aglomeraciones. Les recuerdo a la gente que suele ir a los festejos de esos nocturnos. Están prohibidos por encima de las 12 de la noche. Paras abiertos, la noche buena. No se estimula para nada la reunión juvenil y muy usual en esa época. sino que no está permitido y bueno, a sortarlos a un comportamiento familiar a todos.